Está bien doradito, se ve delicioso. Acá no está arrebatado. Ahí poco a poco, ¿verdad? Ya el ajo y el aurelito. Ajo y el aurelito mío. Ahorita se lo está tomando y la cebolla. Qué rico huele. Sí, lo siento a pescado cuando le meten así, lo picado ahí adentro. Y ahorita aquí está. Huele muy rico, vea, ven. Sí, madre. Vean, a mí me encantan esos besitos. Son ricos los besitos que no la carne. Ah, claro. Bueno, a mí sí me gusta. Me enseño el besito de seto, pero el espinazo a mí me encanta, ¿no es eso? Ajá. Acompañado de tener una sopa de arroz. Sí, ya le enseñamos la sopa de arroz, ¿verdad? Una sopa de arroz y ya tengo también tis tío aquí. Vean, estas rodajas se ven bien bonitas. Estas están enteras aquí en nuestro pollo, en el sartén, ¿verdad? Sí, está acompañada de ahí, ¿no? ¿Ve? Fue un delicioso surtido. ¿Usted hizo surtido? Sí. ¿Y vendió? Sí, vendí. ¿A cómo dio ese frasco? ¿No vendió así? No, ¿menos? Vendió así, así a 20 o así. ¿A 20? Ajá. Se vendió, se lo dejé este para nosotros. Ay, ya. Vean, ya está soltando lo que es un juguito rico por acá. Lo vamos a tapar tantito para que, para dejarle caer la leche de coco. Ya casi, ¿verdad, mami? Como pueden ver, ya está aquí lo que es el tomate, ya casi ya está. Ya le voy a dejar caer lo que es la lata de... La leche de coco. De coco. Que sale muy rico. O sea que eso ya casi va a estar. Sí, eso ya casi ya va a estar. Ay, no. Vean. Aquí ya está. Mami le agregó. Oh, yo creo que sí. Rico. Se ve delicioso. Se mira, delicioso. Le dejé caer lo que es la lata de la leche de coco y ahorita, pues, así le voy a echar la otra lata, pero ya es de agua, no es de coco. Ahí mismo le agregó agua. Sí, ahí, para que se vaya también, para que se cosa bien, porque siempre los huesitos dan pena. Ajá. Sí. 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 Que se mira muy delicioso, ¿verdad? Ajá, entonces va a esperar que hierva un poquito juntamente con el coco. No, va a, va a herver para que se, se cosa bien. Ah, ok. Entonces, vamos a esperar que hierva un poquito más y vean cómo está. Vamos a dejar que hierva y lo vamos a tapar. Sí, otra vamos a tapar y... Vamos a dejar que hierva. Aquí ya estamos, ya está bien cocidito, vean el color. Está bien rico, riquísimo, podría decirles. Mami ya lo va a sacar de ahí. Ya está, ya lo voy a sacar. Y... Pueden ver, está muy rica la comida. Un sabor que tiene, pero riquísimo. Riquísimo, sí, es cierre. Ahí está. A ustedes también les gusten. Aquí está, acompañado de las sopitas de arroz. Bueno, la sopita de arroz está bien riquísimo. Sí, como huele a lo roco. Está bien suelto el arroz, como ustedes pueden ver el arroz. A mí así me gusta que me salga suelto. Sí, es cierto. Esta comida está deliciosa. Ahorita les vamos a servir a tía Cris. A tía Cris, ¿verdad? Y a Fernandita ya le servió, tal vez. Mami va... Mami ya le va a dar la comida a tía Cris. Ahí está Fernandita. Ahí tengo lo que es el fresco de sandía. Hola, Fer. Hola. ¿Vos a la comida? Calidad. ¿Quién cocinó hoy? La Berta. Tía Berta. A su tía Berta. Hola tía Cris. Hola. ¿Cómo está tía? Bien, gracias. Y me alegro mucho que Berta hizo la comida bien rica. ¿Verdad tía? Siéntese. Bien rica la comida. Siéntese. Ahí fresco. Venga conmigo. Vaya conmigo. Aquí a la par, mi amor. Aquí está el chile escabeche. Sí. Está el cultivo. Rico, ¿verdad tía? Están las tortillitas. Todos que van a ver este video. Los paisanos mexicanos. Los asedio mucho y los quiero. Los mexicanos. Bueno, los mexicanos, ¿verdad tía? Tía. ¿Qué mamá? Yo estoy conmigo. ¿Quiere comer aquí con ella? Ma, permítame pues. ¿Y cómo ha estado tía? Bien, ahí vamos. Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios bendita. O sea, veo que ahí vamos y estamos comiendo. Sí. Ahí está el fresco de sandía. Horchata de... Horchata le decimos nosotros que es de sandía. ¿También va a regalar la comida? Yo le voy a regalar. Acá le dicen fresco de sandía. ¿Verdad? En el mexicano le dicen horchata de sandía. No hay diferencia. Sí. Pero está rico. Sí, ¿verdad tía? La nanda no deja a ña, ¿qué dice? Y la nandita, ella está sirviendo también su comida. Está rico la comida. Está rico, ¿verdad tía? Y el nene guarda su comidilla. Sí, ahí están ellas. Y saludos a todos que son esas palabras que tengo. Fernandita, ¿cómo está la comida? ¿Está rico? Ahí están ellas y también mami ya. Este, ya va a servir lo que es fresco. Y aquí está Santiago. Hola, mi amor. Santiago, ¿tortuga? Ahí va. ¿No es fresco? ¡Tortuga! Toma, pues. Y aquí está. Muy bien. Ahí están ellas. Y usted, ¿cómo? Vamos a comer juntas, ¿verdad? Sí, juntas, pero vamos a darle la comida a Santiago también. Ya de ahí nos sentamos nosotros tranquilos a comer porque ya hemos salido de ellos. Está rico el fresquito. Está rico el fresquito. ¿Quién lo hizo? El fresquito te quitó el chuga. ¿Quién hizo el fresco, mi amor? El fresquito te quitó el chuga. ¿Quién lo hizo? ¿Quién preparó el fresco? ¿Quién lo hizo? Tú. Ah, no, no. Y a Delmi fue. Yo hice la comida y Delmi hizo el fresco, que está muy delicioso, ¿verdad? Muy bien, mami. Nosotros vamos a mostrar juntas, ¿verdad? Ay, sí, está bien, entonces. Esto fue lo que quería enseñarles el día de hoy. Esperando que a ustedes también les guste lo que preparamos y es una comida muy rica y esperando que a ustedes les guste y que lo hagan también en casa, que es muy fácil hacerlo. Para mí es muy fácil, ya no sé. Y como pueden ver a Santiago ahí también. Hola, cielo. Anda luciendo un... Miren, mi amor, lindo. Cielo, bravo. ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el pollito, Santiago? Ah, el comida aquí. ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace la melisa? Él tiene hambre. ¿Cómo hace el pollito, Santi? ¿Y la melisa? ¿Cómo hace la melisa? ¿Cómo hace la melisa? ¿Cómo hace el cochito? Está muy bien. Entonces nosotros nos despedimos con este video. Que Dios me los bendiga grandemente. Y esa fue la receta del día de hoy. Que el besito me los bendiga y que también tenga una linda tarde. Hasta luego. Dios día, Cris. Dios, Fernandita. Dios. Está muy atrapado. Sí. Sí.